Hermanito, ¿cómo está todo? Bien. Semana pesada. Ahorita sí estamos un poquito cansados. Sí, ¿por qué? Porque estamos como Michael Jackson. ¿Cómo? Are you working? Are you working? Ni, are you working. Dios mío, empezamos con los chistes, hermano. Ahora sí, finalmente estamos grabando el puto audio. Ay, Dios mío, ya. Bienvenidos, tercer bienvenido que hago. ¿Usted no lo sabe? No, no lo sabe, porque esto es tras cámara. Ha pasado el tercer bienvenido del episodio 44. No me vas al cabrón. El día de hoy aquí, Josué García, mi compañero, Juan Pablo Bastida, que en los comentarios dijeron que era un malcriado, entonces sería el Bastidas malcriado. Meche, no me regañe, no soy yo, son los comentarios. Yo estoy leyendo los comentarios. No la tome contra mí. Después de tres intentos de grabar el audio. En Perú. Este es mi podcast de despedida. Será lo mejor para los dos. Desde Perú, Capray, que está en su prime. Y el señor. Y el pote rapero. Y el pote rapero que ahora viene de rapero, marico. O sea, él va encontrando manera. Otro día vendrá el payaso como usted. Y así vamos. En Valera, el señor. Ricardo. Todo cuáles. Ok. Hermanito, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la semana? Como hoy está, se le ve un poco acongojado, un poco cansado. Saludzita. Levante. Este, para que la gente vea. Levante el vaso, por favor. Este vaso, cuando empezamos a grabar, estaba entero. O sea, este es el tercer intento de grabación porque se nos olvidó grabar el audio. Entonces, usted posiblemente nos iba a ver así. Pero no nos va a ver así. ¿Qué está tomando hoy? Estamos tomando un exquisito ron que no vamos a decir su marca para... Diplomático. Con papelón con limón, el mío. No, el mío es con Pachita porque el papelón con limón se lo tomó la doña de la casa. Bueno, pero ya usted se mandó uno adelante, ¿no? No, es que me avienta. Me avienta uno. Me avienta unos cuatro. Hermanito, ¿cómo está todo? Bien. Semana pesada. Ahorita sí estamos un poquito cansados. Sí, ¿por qué? Porque estábamos como Michael Jackson. ¿Cómo? Are you working? Are you working? Annie, are you working? Dios mío, empezamos con los chistes malos. No dice Annie, are you working? No, hermanito. ¿Cómo dice? Annie, are you okay? Are you okay? Oh, okay. Annie, are you okay? Are you okay? El chapulín. All right. Maito, un chiste rapidito aquí. La sección de chistes. Ay, su madre. Pero no se pegue al micrófono, Maito. Voy a gritar. Dele por suerte, no suerte. Voy a gritar. Este, va un niño llegando a la casa. Amá, aquí está lo que me mandó a comprar. Y le dice a la mamá, ¿y usted por qué trae una? ¿Una qué? Una jaula de pollo. Y dice, ¿por qué usted me mandó a comprar un cuarto de pollo? Algo se soy yo. Un cuarto de pollo. Y una jaula de pelos pollitos. Le compro un eficiente al pollo. Ay, mamá. Vamos, los castores. Como el de los castores. Ya, ya, ya. O sea, póngase en serio porque es un episodio serio. Quiero, quiero, quiero hablar. Hoy es jueves. Ah. Ni me, no me digan en qué fecha. Hoy quiero decir, hablando del episodio pasado, que hablamos sobre el sentirse viejo. ¿Qué determina sentirse viejo? Y no dijimos mayor cosa. Ok. Pero me pasó ayer algo sorprendente. El día de ayer yo estuve libre. Libre en todos los aspectos. No tuve que ir a hacer cola de mercad. No tuve que ir a hacer... No fue a comprar el cuarto de pollo. Un depósito en el banco. Ni tuve que comprar el cuarto de pollo. Fui y me quedé aquí en casa. Y como yo en mi casa, tengo la lavadora en el baño. O sea, al lado del baño. Y como que en la entrada para el cuarto, empecé a lavar ropa. Pero ahí tenía dos cestas de ropa. Y eso fue... Pam, 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 pam. Como a la... Lavo o seco. Lavo o seco. El mismo circuito. A lo que voy en la tercera... En la tercera vez que saco la ropa para doblarla. Porque a mí me gusta doblarla en caliente. Ok. No dejarla arrumada porque si no... Ahora va a quedar como sus pantalones. Usted no lo ve. Pero este hecho tiene los pantalones como si los sacó de un tubo. Porque él en su casa no tiene... Ni plancha ni vergüenza. Ni plancha ni vergüenza. Me eche si le planchaba sus cositas. Pero bueno. El punto. Acontece que cuando empiezo a doblar la ropa y empiezo a acomodar todo lo que va en ganchito. La gaveta de los pantalones. La gaveta de los shorts. La gaveta de las camisas. Las medias a un lado. Los boxes al otro. Chao, me sentí tan realizado. Tan satisfecho. Que dije, qué bolas. Ya estoy viejo. O sea, era ese sentimiento como que... Y de seguir lavando para seguir doblando ropa. Chamo, estoy viejo. O sea, usted se graduó oficialmente de cucho. Sí, sí. 100%. Pero es como una sensación de esa satisfacción de decir como si tuviera ropa nueva. O sea, abro la gaveta y escojo entre todas las camisas. Ajá, claro. Yo le pongo... Cuando la seco, papelitos de eso para que... Ah, para que vea un tipo. Para que vea un malandro. Pero el punto es que yo abría la gaveta y me sentía como realizado, ¿sabes? Me sentía como si yo hubiese ido de compra y tenía para escoger 10.000 camisas, para escoger 10.000 pantalones y 8.000 medias. Brutal. Arrecha. Esto me gustó mucho. Y ahí me di cuenta que, bueno, que voy haciéndome viejito en este camino que se llama vida. Y poco a poco nos damos cuenta que los caminos de la vida no son como yo pensaba. Como yo me imaginaba. O sea, es un tema serio. Salud. Salud por los caminos de la vida. Por el descanso eterno de Omar Helen. Mamá, se murió Omar Helen. Sí. Yo tengo que admitir que hoy cuando Juan me escribe... Perdón. Ayer cuando Juan me escribió y me dice... Manito, se murió Omar Helen. Yo... No sabía quién coño era Omar Helen. Pero cuando le dije que era el que cantaba Los Caminos de la Vida... Ah, y sí, obviamente. Yo, verga, se le acabó el camino de Los Caminos de la Vida. Mamá, pero le dio unas síncopas, es lo que dice la noticia. Una síncopa. ¿Síncopas de qué? ¿De Ron? Estaba jugando tenis y, weón, lo arrecho de eso es que... Es como que te desorientas. Como que te da, no sé, una especie de ACV. Mierda. Y te desorienta por completo, pierdes todos los sentidos y tienes como un margen muy mínimo de tiempo para salvarte. Si en ese tiempo no te salvan, chao, cheo. Y fue lo que le pasó. Se lo llevaron corriendo para un hospital, Erasmo creo que se llamó, el hospital en Valledupar, si no me equivoco. Valledupar. Mamá, weón. Cuando llegó allá... No, viejo, ¿de dónde flores si no hay jardín? Y se lo llevaron los caminos. Entonces, por eso, salud. Por el descanso eterno de Margele. ¿Por qué cuando uno escucha esos vallenatos no le dan ganas de beber? No sé, marico. Es como que es un zorrismo que se apodera de uno. ¿Qué o qué? Un zorrismo. O sea, es algo muy zorro. Es algo... Pero no, weón. Yo no me considero zorro por escuchar vallenatito. Yo no me considero zorro hasta que llevo dos cervezas y tres canciones de Minovio de Oro. ¿De quién? Del Minovio de Oro. Del Minovio de Oro. Del Minovio de Oro. Marico, eso es cuando usted empieza a escuchar ahí. Le va entrando como ahí y ahí uno no se lo puede. Pero déjame contarte una vez más porque te adoro. Amor. No entendiste mi vida, ya lo sé. Marico, qué buena canción. Ay, no, eso es muy triste. No, weón. No, los caminos de la vida también eran muy tristes. Marico, es muy bueno. Antes de irse. Yo sé que mi gente, la que me dijo malcriado y la que está cobrando derecho por suéltalo por pegue, me va a entender. Grecia, Grecia. José, pero no digas el nombre. Ah, Grecia Costilla, Grecia. O sea, usted le dijo que a Grecia que tenía un sentimiento zorrista. Ah, cuando nos invadía el vallenato. Yo me incluyo. Yo me incluyo. Yo me incluyo. Yo no sé por qué, pero no es peas. Pero es que esto, yo por lo menos me pasó mucho en cuarentena. Me ponía un jugo a play. Y me ponía, ojalá, cañita pampa, roncito, porque no podía tomar cerveza o whiskycito. Y tenía un pana, Albert, tú que me estás viendo. Sí, tú, zorrito. Él nos ponía un jugo a play y ese bicho. Había un momento en que sacaba una birra. O sea, él era ya en España. Y de repente se escuchaba un vallenato de fondo y decía, es papel. Y me decía, sí, aquí estoy escuchando. Era una cosa que no podíamos escuchar vallenato porque, marico, nos devolvíamos a ese sentimiento de la buceta de Plata 2. Marico, es muy bueno. O sea, también es porque, por lo menos en mi caso de nosotros, el vallenato para mí es... Yo iba así a las seis de la tarde, pegaba una ventanita y escuchando, Valledupar, en un niño, no, no. Y tenía yo, no sé, catorce, quince años, pegaba así. Y iba por una ventana y estaba como una tarde lluviosa. Y uno iba así con el calor y el vallenato full. Esa erga full de gente. Full de gente esa buceta. La gente sabe. Sí, sí, sí. La gente sabe de qué estoy hablando. Una buceta de Plata 2 para la Beatriz. Y su madre. Full, marico. Full de eso. No, no, no. Se vaciaba en el ajedrez y ahí mismo en Cobraxa se volvía a llenar. El típico, la típica hora donde no hay sol, el, 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 ¿cómo es que le dicen? El cerebro no, la, la, ay, la, cuando ya no hay sol, pero, pero. La resolana. La resolana. Esa es otra cosa que la mamá, la mamá latina es la resolana. No, que no le pegue la resolana. No, que la resolana. No, que la resolana. Porque es mamá, supuestamente. Entonces, ese punto donde está la resolana, no sale la luna, pero tampoco se ve el sol. Y de repente. Triste. Marico. Momento triste. Yo voy a poner esto porque yo, o sea, yo sé, lo voy a poner un pedacito para que no nos canten el copyright, pero la gente de Valera va a escuchar esta canción. Bueno, de Valera o de cualquier lugar. No, 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 no. Porque Venezuela se escucha a Burda, a la Gaita, a la Gaita, al Vallenato. No, weón, pero es esta canción específicamente. ¿Qué tal, cuyo loco? Cuando a las siete de la noche, weón. Seis, siete de la noche. Póker de estrella. Póker de estrellas. Ah, eso, madre. No, eso es muy triste. En una buceta, en cualquier lugar en la tarde que usted vaya así. Imagínese la escena. Haga la escena, haga la escena. Imagínese la escena. ¿Usted así? Déjeme poner esto aquí más al micrófono. ¿Usted así? ¿Con el bultico? ¿Con el bultico de clase o de la universidad o del trabajo? ¿De donde su tía para donde su mamá? ¿Y usted iba con su hijo aquí si usted tenía hijo en su edad? Y usted iba así. Y porque usted se lo ponía en las piernas porque usted decía que el hijo no pagaba puestos. Uno era un becerro. Uno era un coño madre. No, él no vale porque él no paga. No, él no paga. Y el chino tenía como 14 años. Sí. Entonces, ¿se monta en la buceta? Y usted iba con su hijo aquí porque, bueno, ¿qué más? No había, no alcanzaba. Y de paso usted iba con su hijo aquí y iba para con ticket estudiantil. Y le decía, señor, está para la casita. Señor, para la casita. Sí, suba. Y usted se montaba, se sentaba. Aquí está el vidrilecito de la bucetica y usted iba así. Y usted iba así y le pegaba la cabeza. Y de repente un bache y se pegaron al vidrilecito. Sudado. Qué erga más zorra que era más triste. Con el uniforme desde las 7 de la mañana puesto y eran las 10 de la noche. Una erga así. Todo el uniforme de educación física. Y llegaba a su casa a llevar coñazo porque no había hecho la tarea. Tal cual. Ay, mamá, weo, qué infancia la de nosotros. Mi mamá va a escuchar y mi mamá me va a decir, ahí sí, el que pasó. Sí, el que más le pegaron, sí. Ay, pero ¿cómo coño de la madre de nosotros? No sé, pero ya que estamos en Flow Triste, abre el link. El tercero, salte ese uno de los que le pasé. Y abre el link y le dejan la canción. Eso no le va a hacer la copy. Ok. O por lo menos no ahorita. ¿Dónde está? Por favor. Es un adiós. Hace dos días, creo. El día lunes. Aquí está. Se retiró uno grande del fútbol. Se fue. Se fue. ¿Tony Cross? ¿Por qué se fue? No, marico, ya él decidió retirarse. No digamos que, creo que uno es de sus momentos más grandes como club, porque él ya había ganado la Copa Mundial en el 2014. Ok. Y ahorita se decidió retirarse cuando todavía le falta la final de la Champions, cuando todavía tenía contrato un año más con el Madrid. Se acababa su contrato en el 2025, renovó un año más y se retiró. Se retiró por la puerta grande. Juega la final de la Champions el sábado 1 de junio y juega hasta la Eurocopa del 2024 con Alemania y después se retira. Con 36 años joven para el fútbol. Obviamente, no a 32, pero sí con 36, estaba todavía a bailar y el bicho estaba duro. O sea, duro, duro. Yuca, yuca. Fajado con su entrenamiento, no fallaba. Grande. Tony Cross a la Madrid y a los que no son del Madrid, pues bueno. A la Madrid. Besos y abrazos. Ay, marico, me lo violó la barriga entre el chiste del cuarto de pollo, del póker de estrella. Marico, ese póker de estrella todavía existirá. Póker de estrella. ¿Qué dice la gente, Valera? Todavía existirá ese póker de estrella. Marito, los Camino de la Vida. ¿Qué más? Que sigue ahí en nuestro violoncito. Yo no sé si existe póker de estrella. Ay, marico, a mí me da vergüenza hablar de esto, marico, pero es que está muy bueno. ¿Qué? No, pero yo voy a hablar porque... Ya va, ya va, pero no entiendo. Ya va, déjeme hablar. Pues yo voy a dar mi opinión. ¿De qué? De la Casa de los Ramosos. No, Juanpa. Mire, Potter, usted cierre las orejitas, eso, y no lo escuche, por favor. Así. La Casa de los Famosos. Marico. Ya terminó. Usted sabe que nosotros somos un podcast rebelde que vamos en contra de las tendencias. Entonces vamos a hablar cuando ya nadie está hablando. Ok. ¿Qué onda? ¿Nadie está hablando? ¿Qué onda? Yo nunca vi nadie hablando de los Ramosos. Claro que sí. Honestamente, yo no vi, pero vi mucho, o sea, vi en Instagram, hubo un momento que... O sea, lo buscaban, metérselo por boca, oreja y nariz. Sé que estuvo. La Divaza y Aleska. Marico, la Divaza es demasiado marginal. La Divaza es la Divaza, o sea. No, pero, o sea, yo no justifico con... Ay, no, parecemos carmísimos para nosotros. Carmísimos, chabón. Y para sin ofender a Carmen y a su madre. O sea, marico, la Divaza es la Divaza. O sea, cuando digo la Divaza... Bueno, es que yo no la consumo tampoco. No, yo la sigo, la Divaza. Pero, marico, es como es. O sea, quien sigue a la Divaza sabe que el bicho es como es. O sea, no hay show, es su personalidad, su personaje. Ya lleva como un personaje y él, o sea, es como que ya se fusionó. Y eso es como que... O sea, ya vive con eso. Sí, marico, no es algo que usted diga, bueno, esto es un show. O sea, es su forma de ser. Pero bueno... Él tiene también un podcast con otra caraja. Yo lo he visto más que con otro carajo. Yo lo empecé a seguir después de cuando fueron entregados, honestamente. Marico, y tú sabes que yo me he puesto... O sea, yo he estado en sitio donde tienen el podcast puesto. ¿De qué? De la Divaza. Ajá. El que está rosadito todo. Ajá. Y cuando yo me doy cuenta, yo tengo como 20 minutos escuchando el podcast. Sin darme cuenta. Te estoy diciendo. O sea, tiene buen engagement y buena cosa para hablar. O sea, y habla de temas randos. No, pero también yo creo que eso es lo que tienen este tipo de programas y este tipo de creadores que trabajan en base al chisme, weón. También. Que generan ese morbo. Porque como quiera La Casa de los Famosos, weón, yo no vi ni un solo capítulo. ¿Usted no vio un capítulo? No, weón. ¿De verdad? Yo no puse en YouTube La Casa de los Famosos. Entonces, ¿qué coño hacemos hablando de La Casa de los Famosos? Bueno, porque pasaron muchas cosas. Porque yo veía a los youtubers hablando de La Casa de los Famosos. Exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos yo sigo mucho al Molusco. Y él hacía un podcast hablando de varios temas. Y uno de los temas era La Casa de los Famosos. O sea, que él dedicó un tiempo para La Casa de los Famosos. Pero hay algo muy importante ahí. La cantidad de monetización que hicieron los canales de YouTube hablando de La Casa de los Famosos. Entonces, hay una tipa, palabra cierta, que trabaja con él. Weón, que sus números eran 12.000, 14.000 vios. Hizo un podcast hablando de La Casa de los Famosos comenzando. Y los números empezaron. 20.000, 22.000. Hizo otro 30.000, 35.000. Pero, ¿qué hablan de él? O sea, como podcast. Dan como un reporte diario. O sea, como un recap diario de La Casa de los Famosos. ¿Y cómo de dónde los sacan? O sea, ponga en contexto. Marico, yo no sé. Porque veían La Casa de los Famosos. Es como que tú y yo nos sentimos en La Casa de los Famosos. Y al final del día... ¿Y a qué hora pasaban La Casa de los Famosos? Marico, tenía un horario, pero también tenía un 24-7. O sea, había por momentos que La Casa de los Famosos estaba en vivo 24-7. ¿En dónde? ¿En YouTube? En YouTube. O sea, usted se podía meter... ¡Ah, amigo! Usted se podía meter y usted estaba viendo de Real Time lo que estaba pasando. Como gran hermano. Yo lo conozco en ese reality en España. O sea, lo que fue... En Venezuela hicieron algo así. La protagonista de novela. Exacto. Ok. Yo, por gran hermano, por esos reality que llegué a ver de España. Que los llegué a ver. O sea, era... Ah, entonces era Flow así. Exacto. Claro, es que ahorita que me acuerdo de los pedazos, ellos le hablaban a las cámaras que estaban en los cuartos. Es verdad, es verdad. O sea, entonces, claro, weón, ¿qué me llamaba a mí la atención? Y que fue una de las cosas que yo critiqué en su momento, que no hacen nada. Que no hacen nada. O sea, no tienen como que una rutina diaria. Adentro de la casa. Exacto. O una intención de que por lo menos mañana el reto es escalar una montaña y el que llegue de primero gana punto. No. O sea, su intención es hacerle la vida imposible al otro. Y el que aguante más y el que tenga mejor estrategia que sí para defenderse y para aguantar. ¿En qué se defienden de qué? Ejemplo. Estamos tú y yo en la Casa de los Famosos. Imagínense tú y yo en la Casa de los Famosos. Marico. Y bueno, yo tiro... Obviamente, hay muchas cosas que no están guionizadas. Ojo, yo estoy hablando desde lo que escuché. De su ignorancia. Es muy grande. Y desde lo que escuché por estos panas que yo consumo. Ok. No está guionizada, pero por lo menos a ti te dicen hoy, Josué, usted va a hacer el punto de la discordia hoy. Ya. Usted ve cómo genera el peo. Ah, pero eso sale cuando le dicen tú vas a hacer el punto de la discordia. No, pero es lo que se habla a otras bastidoras en cuanto a producción. Oh, ok. Ok. O sea, supuestamente... Dentro de todo, obviamente, tiene que tener un guión para ver cómo llevan las líneas del programa, pero no está guionizada 100%. Ok. Exacto, pero no es como que un guión que vas a decir esto, vas a responder... Claro, por eso que también es que meten... O sea, meten gente tramoyera. Exactamente. Claro. Entonces, te dicen, Josué, tú vas a hacer... Entonces, usted tiene que ver cómo arroba el peo. Y si no lo hace, queda postulado. No lo hace. El programa pierde rating porque es un programa que se maneja en base al rating, en base al chisme. Y te sacan porque no está generando nada. O sea, que esa es la razón por la que lo sacaban. Y que la gente vota también. Entonces, marico, yo como... Si yo voy a votar, yo no quiero un programa aburrido. No, este hecho hay que sacarlo porque es tremendo, huevón. Entonces, ¿cómo generas tú el peo? Marico, un comentario, algo sencillo. Verga, y el mamá huevo, Juan, hoy se paró tarde. Ya. Y por ahí yo me voy. Pero, ¿qué te pasa? ¿Cómo que me paré tarde? Y se mete el otro. ¿Pero qué? Si tú también te... Y se arma ese peo. Ajá. ¿Y cuántos eran? Huevón, al principio... Vamos a ver cuántos eran al principio. O cuántos son, o sea, ¿y esos equipos o son individuales o cómo es la verdad? Marico, yo soy tremendo chismoso, Juan. En la casa de los famosos. Al principio eran 23. Ok. Número y par, raro. Y eran como que por cuartos. Ok. El cuarto de tierra, el cuarto fuego, el cuarto aire, una verga así. ¿Y como elementos? Como por grupos. Ok. Entonces, se iban eliminando. En base a los chismes, en base a la discordia, en base a la verga. O sea, no es que han hacía actividades ni nada. Marico, ¿sabes quién estaba? Gregorio Pernilla. ¿Quién coño es Gregorio Pernilla? Es un actor colombiano. La foto va a aparecer aquí. Ya te lo voy a mostrar. Gregorio... Tú lo ves y tú sabes quién es. Este. ¡Ah, coño! El de... Búscate, tírate una foto aquí de Gregorio Pernilla. Viste, aquí está en la casa de los famosos. Y él se fue. Una de las razones por las que se fue es porque no aguantó el encierro. Marico, porque le quitan el celular. Ellos no saben absolutamente nada de lo que está pasando en la calle. ¿Usted haría eso? Ya va. El premio era 200 mil dólares. Y dura cuatro meses. No jodas. Yo por menos... No, lo vendo a usted. Entonces... Por menos lo se lo pincho a taladera, taladera. Yo sé dónde va a estar para que le pinche lo caucho. Entonces, huevón, a la gente que es capaz de aguantar esa presión por cuatro meses de que se van a echar cuchillos... Claro, que si tienen hijos es difícil. O sea, no ven a sus hijos por cuatro meses. Y huevón, no tienen nada. O sea, no tienen comunicación con nada. Ellos no saben absolutamente lo que está pasando afuera. Un buen detox. Entonces, el Molusco fue a la Casa de los Famosos. Y huevón, él se acerca... ¿A qué? ¿Lo invitaron? Él fue para México a grabar una entrevista con Danny Ocean. Ok. Y aprovechó el coñazo para tirarse a la casa. No, no lo invitaron. Él sabía dónde quedaba la sede de la Casa de los Famosos. Y él va con una corneta... Ah, yo vi ese... Ese short message no lo entendía. Como una corneta y un mensaje para una puertorriqueña. Ajá, que ya vamos para allá. Él fue huevón y él llevaba como una corneta con unos mensajes grabados. Ok. ¿De quién? ¿De quién? ¿De una puertorriqueña? ¿Había una puertorriqueña? Ajá. ¿Y quiénes? Yo vi que había venezolano porque estaba lesca que... O sea, me llamó... O sea, el video más largo que vi fue porque habló... Ella estaba en un peo de lo de la brujería que le hizo a Nikiya. Obviamente eso fue tendencia. Claro. Yo me llamó la atención de que qué bolas como filtraron ella con el FaceTime de la bruja. Ella es aquí en Miami y la bruja diciéndole vas a hacerle esto y lo otro y se fue. Eso fue muy fuerte. Marica, hay momentos en los que ella dice en la Casa de los Famosos dentro... Que ella es el amor de la vida de Niki. O sea, y la bicha lo dice con una cara de friki que mamá, huevo. Como que yo sé que Niki está enamorado de mí. O sea, no fue la brujería. No, pero... Ella admite en la Casa de los Famosos que hizo brujería. No, 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 no. Pero ella está muy segura de que Nikiya está enamorado de ella. Y lo dice así como de esas mujeres mamá, huevo, locas. Así como que él me ama. Huevo, no. Sí, pero yo vi que ella estaba cepillándose la boca y... Fue burde cómico. Bueno, veo. Entonces este tipo va para allá y ahí fue donde yo me di cuenta del hermetismo de la vaina porque él pone como una corneta en perifoneo con un mensaje y en la Casa de los Famosos ponen música a todo volumen. Para que no lo escucharan. Para que los que están adentro no escuchen el mensaje de afuera. Y como quiera lo escucharon. O sea, escucharon como que al principio. Marico, los tienen presos. O sea, realmente aislados completamente de todo lo que está pasando afuera. Entonces yo digo, verga. O sea, cuatro meses ahí metidos, arrancándose los pelos, aguantando humillaciones. Y que todo el mundo lo sabe. O sea, todo el mundo se está enterando de lo que está pasando ahí porque es un programa que está básicamente en tendencia a nivel de México y Estados Unidos. Y no hay Latinoamérica. Había gente de Chile. Yo tengo gente en Chile posteándolo de la Casa de los Famosos. Y yo decía, guau. Guau, guau, guau. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, gana esta tiba que es de Puerto Rico. Ojo. Mi compadre es de Puerto Rico. Conocemos mucha gente de Puerto Rico. Hemos ido a Puerto Rico. Y yo no sé si a nosotros no hay gente de Puerto Rico. Pero, huevón, se generó una revolución por la tiba, mamá, huevón. Pero una revolución de muero o mala. A favor de la tiba. Como si, huevón, eso le fuese a llevar a Puerto Rico la independencia. O sea, Josué, Puerto Rico se paralizaba cada vez que había eliminatoria de la Casa de los Famosos. No. ¿Te acuerdas del distrito? Ajá. El distrito era, huevón, como si hubiese... Lo pusieron en pantalla. Josué, en pantalla gigante. No, no. Como si fuera un partido de fútbol. Toda la discoteca. Habían convocatorias. Como cuando, no sé, huevón. Un partido de fútbol, marico. Sí. No. Y la gente iba. Videos de señoras, huevón, en la final. Cuando la tiba estaba. Y la ganadora de la Casa de los... Marico, las viejas agarrándose así desesperadas como con ansiedad. Y yo digo, huevón, ¿qué está pasando en el mundo? Y lloraron cuando ganó la... Mamá, huevón, esa mierda casi se desarma la casa. No, no, pero en la calle, la gente. Sí. No, no. Esa, déjame buscar un video y lo ponemos aquí porque, marico, una cosa es que yo te lo diga... No, pero qué es el fanatismo tan grande, huevón. Una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es que tú lo veas, huevón. Entonces, gana, la tipa se llama Maripili. Ella fue para el restaurante, para el hotel, para el celeste, ¿no fue ella? Sí, ella estuvo en una vaina de San Juan Moda. San Juan Moda, en donde nosotros trabajamos. Exacto. Los músicos, pero aquí nadie está apoyando a Maripili, solamente... Y ese ganado, no sé, Tito Trinidad en su momento, que uno de los boxeados... Eso es lo que te iba a decir. Veo esos videos y me da como sensación cuando hay deporte. Exacto. Y la gente a veces no entiende cómo la gente se emociona andando por un deporte. Pero a veces en un deporte es un país, está un país representado. Quizás para ellos se sintieron representados. Huevón, pero representado a nivel qué? A nivel farándula, huevón. José, el deporte genera orgullo. Sí, sí. Y el deporte lleva sacrificio, pero esta tipa no hizo nada, huevón. O sea, no tiene un mérito que tú digas, verga, no sé, huevón. Noticia de última hora. Juan odia a Maripili. Ajá, siga. No, mentira. O sea, no tiene un mérito que uno diga, no, marico, no sé. La tipa aguantó hambre para que los niños de pobres de... Kazakistán. De... De Gana. De Palestina comieran. Ah, bueno. O que la tipa, no sé, se vendió todas sus propiedades, se sacrificó para que la población tuviese agua, ok. Pero, huevón, no hicieron nada, mamá, huevón. Esos fueron cuatro meses que pasó esa gente arrancándose los pelos. Y haciendo... ¿Quién lleva a su univisión? Telemundo. Y... Oiga, yo escuché que los puntos de rating de Telemundo subieron a 40%. Cuando, por lo general, 40 puntos o algo. Cuando un programa es muy exitoso, lo máximo que llega es 20 puntos. Nah, huevón. Telemundo llegó el día de la final a 40 puntos. Y eso contando los... Como que los televisores que tienen las antenas. Pero imagínate la gente que lo vio los celulares, las pantallas. Porque una pantalla había, no sé, 300 personas. Claro, es que ellos... No, igual ellos hacen un rate. O sea, es un promedio. O un televisor, ellos le equivalen tres o cuatro personas. O sea... Entonces... Muy loco. Gente de Puerto Rico, los quiero mucho y les agradecemos muchas cosas que nos han dado. Pero bastante que usted lo vio. Huevón, pero me parece una verga estúpida. O sea, y yo no vi La Casa de los Famosos. Bueno, sí, es verdad. O sea, yo vi porque sigo mucho influencer. O sea, usted generó el morbo de cómo la gente se volvió loco al programa. No, huevón, me salía. Porque yo sigo a todos estos tipos y me salía en Instagram. Y yo decía, esto no puede estar pasando, huevón. O sea, ojalá salieran así a protestar cada vez que esa mierda se va a la luz cada dos días. O sea, ojalá esta gente saliera así a protestar porque no le llegan los recursos a Estados Unidos. Noticia de última hora. Juan insista a la gente de Puerto Rico a que proteste. Mentira. Pero, huevón, o sea... Y como eso, marico, cuando pasó el tema de hace años del Alfa con el carro, que Dominicana estaba colapsado por esa estupidez que yo le decía a Neudi, huevón, allá no hay hambre. O sea, ustedes no pasan hambre. Ustedes no pasan ansiedad. Es que la prioridad y la preocupación de ustedes es que el Alfa gastó tantos millones en un carro. Ustedes están bien, huevón. O sea, ustedes moralmente como sociedad están bien. Pero es que eso es la farándula, huevón. Merga, huevón. Y eso es lo que genera la farándula. Pero tanto así como para que se paralice un país por eso. No se paraliza tampoco. Sí se paraliza. Marico, Puerto Rico estaba paralizado el día de la final, huevón. O sea, la gente estaba viéndolo y ya. Y sin ir más allá. La gente no dejó de ir a trabajar. Escúchame, escúchame. Uy, me va a caer al coñazo. Uy, 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 no, la casera. Usted se está contagiando de eso. No, no, claro, usted no es así. Vuelve en sí, por favor. Escúchame. Un malito vuelva. Hay una ruta para recibir a la tipa. No. Que sale del aeropuerto y recorre gran parte de la isla. No, 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 no. Carros, motos, autobuses, Canaan. No, la tipa la van a recibir. Ah, porque no ha llegado todavía. No, llega mañana. No, llega hoy, el 23. ¿Cuándo es 23? El 22 o el 23. Vuelve en la tipa la van a recibir. Hoy hay 23. Como si hubiese llegado, qué sé yo, de las olimpiadas. No, no, no. Entonces, dime si eso está bien, güey. No, marico. O sea, hubiera un atleta y le doy coño a los atletas, un deporte, un boxeador, hasta una miss. Hasta un reggaetonero, mamá, güey. Que usted diga, a ver, que el bicho se metió a estudiar música y le echó bolas y pasó 15 años dándole y dándole y dándole. Un bad bunny, güey, un daddy yankee que digan, bueno, van a recibir 30 años de carrera, ha impulsado el turismo en Puerto Rico, o Luis Fonsi con Despacito llevó un montón de gente para la isla a gastar plata. Pero bueno, esta tipa no ha hecho nada. Y ahí es donde va mi... Y ganó 200 mil pesos. Y ahí es donde va mi otra parte. No me odien por el amor de Jesucristo. Es mi punto de vista. La tipa es una joya de mala manera. Habla mal, se expresa mal. ¡Mera puñeta! O sea, no representa... Muchos boricuas me han dicho, no nos representa a nivel moral. Pero que la tipa es inteligente, tiene sus negocios, ha hecho un montón de dinero, a punta de la controversia. Pero si yo quiero hacer dinero, a punta de la controversia... Tiene que aguantar una presión muy grande. Exacto. Y la tipa no le importa. Y tiene que aguantar que le faltan el respeto. A la tipa no le importa para nada. Pero bueno, esta fue mi pequeña descarga con La Casa de los Famosos. ¿Qué coño de la madre hacemos hablando de La Casa de los Famosos? Por favor. Sí, pero yo vi que estuvo la divasa. Aleska llegó de qué? En la última, en la final, ¿no? Aleska llegó a la final. Bueno, no, todo como de sexta. Ok. Y bueno... Ay, Dios mío. Bueno, Mayton, ya después de hablar tanta mierda innecesaria, vamos a ver. Como hoy fue tan... Hoy vieron la versión tertuliana de Juan Pablo. O sea, hoy vieron la versión señora de la calle que se está así en la ventana esperando que pase algo. Esperando que a la hija de la vecina se baje de un carro o una camioneta cara para decir, ¡Esa es puta! Pero básicamente, después de tanto, hoy en el momento reflexivo, Ucapray, música reflexiva. Para meditar. Va a ser más celular. Va a haber dos reflexiones. Dos reflexiones. Sí, porque lo que pasó hoy lo necesito sacar hoy. Yo no puedo acostarme hoy con lo que acaba de pasar. Yo necesito que me encuentro... ¿Pero usted siente vergüenza por mí o por el pueblo puertorriqueño? Las dos cosas. Mi hermanito es una persona tan culta. No, no, mi hermanito. El bohemio. El que no va con las masas. Hablando de la puta casa y con aquella... Con aquel ímpetu. Y con aquella certeza. ¡Wow! Este es otro Juan. Me lo cambiaron. Déjame la reflexión. Suéltalo, Popeye. Para que me demanden... Pero dígame que no está bueno el chisme de la casa de los famosos. Ay, hermanito. Lástima que no lo veis. Dígame que no. No sé, mareco. Yo creo que si aquí hubiese... Le voy a ser sincero. Si en mi casa... O sea, si hubiese vivido con mi mamá o mis hermanas y lo hubieran visto... Yo lo hubiera visto. Yo admito. Admito que si en mi casa hubiese alguien... O en el momento que lo pasaba... Alguien lo estuviera viendo, quizás yo lo hubiera visto. Quizás, dice la joya. Quizás. Yo lo miento. Yo soy como soy. No me da pena. Pero usted me sorprende, Méndez. Ok. Reflexión del día número uno. Fuera de mi control. Sencillito. Aquí está saliendo la imagen. Una imagen. Déjame enviárselo aquí a vos, cara. Ya. Pote, tranquilo. No pasa nada. Todo está bien. Todo está bien. Yo te estoy cuidando. Pote rockero. Yo te cuido. Pote rapero. Rapero, perdón. Aquí está la imagen. Fuera de mi control. Creencia de los demás. Los rumores. Explique la imagen. Bueno, va saliendo aquí. Exacto. Ya está saliendo. ¿Qué dice arriba en el tope? Fuera de mi control. Creencia de los demás. Los rumores. El pasado. Redes sociales. Opiniones de los demás. Comportamiento de los demás. Los errores. Y el futuro. Y antes de eso no tenía como un... El post... La imagen no tenía escrito algo con un pie de arriba. No, no, no. ¿Seguro? A mí me parece haberlo visto. No. No, no. Más para abajo. Más para arriba. No, no, no. Yo no. Ok. Y dentro de un círculo que dice en mi control tiene mis pensamientos, mi energía, lo que hablo, a quién le doy mi atención, cómo reacciono, mis límites, mi esfuerzo, lo que consumo, mi crecimiento personal, mi actitud. ¿Qué entiende usted? Está muy sencillo y básicamente es lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. O sea, yo no puedo controlar los rumores. La gente va a hablar como quiera. Como usted colocase lo famoso. Exactamente. Ok. Yo no puedo controlar el pasado. Ya lo que pasó, pasó. Yo decido si vivo con eso o lo suelto. O lo suelto. O lo deja ir. Yo no puedo controlar el futuro. Yo tengo una ideología de que el futuro no existe a ciencia cierta. ¿Usted? Sí, güey. ¿De verdad? Sí. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Bueno. Primera vez que lo escucho eso. Sí, güey. Se lo juro. Nunca lo había escuchado. Decirle usted eso. O sea, usted, o sea, no entiendo. O sea, ¿qué es que el futuro no existe? El futuro para mí se construye, güey. O sea, yo... Ya, pero existe el futuro. Sí, pero yo no puedo decir, en el futuro yo voy a estar, no sé, viajando a... Pero eso se va a proyectar. No, güey. Pero, o sea, te digo, mi futuro va a ser que yo voy a estar, no sé, súper exitoso haciendo esto, esto y aquello. Pero si yo no trabajo para eso, no va a pasar. Pero hay gente que tiene la ideología de que, ah, en el futuro yo voy a estar bien. Sí, pero ¿qué estás haciendo? Ah, ok. Y de la gente que dice, no, es que me va a pasar esto y no hace nada para... Exactamente. No trabaja para su futuro. Entonces, esa visión del futuro, de que la gente piensa que las cosas van a llegar solas, yo no la tengo. Ok. Para mí el futuro se construye. Ok. Y para mí el futuro también es una excusa de no hacer las cosas en el momento. En qué sentido de que este podcast, o sea, o sea, vamos a hacerlo, en un futuro va a pasar, tengamos paciencia. Y al final se te pasa la vida y no hiciste nada, esperando que llegara el momento preciso. Y resulta que la vida se pasó y no tienes ni lo que querías y no tienes una puñeta porque no trabajaste para eso. Ajá. Ahora usted está viendo el Juan Pablo poético y profundo. O sea, este hombre no puede ser tan bipolar que más nadie en la vida hace 10 minutos está hablando de una señora de Puerto Rico que estaba chismeando de una casa. Ahora me está hablando de que... No, no es. De la casa de los famosos. Guau. Guau, guau, guau. Fuera de mi control. Los errores. Ok. Yo digo que también pueden estar como que fuera y dentro de mi control. Porque, verga, guau, yo sé si la voy a cagar o no en muchas cosas. O no. Por eso, si la voy a cagar o no en muchas cosas. Dependiendo, si estoy haciendo las cosas bien, yo digo, esto va a salir bien. Pero se puede equivocar. Sí, pero ya uno tiene como que una capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal. Quizás errores que yo puedo controlar y errores que no son mi culpa. O sea, a usted le pueden pasar errores tipo que alguien lo choque. Exacto. Ese error no es tuyo. Exacto. Pero si tú chocas, erraste. Sí, pero ¿en qué sentido también puede pasar? Que tú dices, yo no puedo controlar que me choque. Ajá, pero ¿cómo maneja usted? Ah, no, como un loco. Entonces. Bueno, es verdad. También. Ahí, huevón, es... Es doble de lado y lado. Exacto. Es como que nosotros ya tenemos a esta edad, huevón, hablando de que estamos muy cuchos ya. O sea, nosotros no vamos a salir ahorita borrachos a manejar. ¿Entiendes eso? Entonces, sí lo podemos controlar. Nosotros no vamos a invertir mañana un coñazo, una tarjeta de crédito, a montar un estudio gigante para grabar este podcast. Porque nos vamos a joder y nos va a ir mal en el momento. Claro. Entonces, sí podemos controlar los errores. Es verdad. O sea, es un sentido de que no... Ve, para que vea que lo que trajimos, lo que a veces traemos para debatir, está errado y nosotros no vamos a controlar con lo que está. De la casa de los famosos. Bueno. Siga limpiando su imagen vamos. El comportamiento de los demás, yo no lo puedo controlar. Las opiniones de los demás. Bueno, pero eso es relativo. Yo no voy a controlar el comportamiento de Juan Pablo. Si me la paso insultando, ¿qué puedo esperar de vuelta? Exacto. Su comportamiento se mide en que es como un hijo de puta. Sí, pero en el sentido de nosotros dos, aunque pasamos mucho tiempo juntos y nos conocemos, sí se pudiese controlar. No, no, no. Pero lo que quiero decir en lo del comportamiento de los demás, sí, hay gente que está de mala leche, de mal momento. Malas energías. Sí, de mala energía y nosotros no lo podemos controlar, pero hay veces que uno actúa de una manera que la gente responde a como uno actúa. Entonces, es como que relativo eso también. Las opiniones de los demás. Eso sí. Las redes sociales tampoco las puedo controlar y las creencias de los demás. Usted puede creer en lo que usted quiera y yo no me voy a meter. Aunque yo lo quiera hacer, no me voy a meter porque me voy a volver loco. Ahora, dentro de mi control está mis pensamientos, mi energía, lo que hablo, a quién le doy la atención, cómo reacciono, mis límites, mi esfuerzo, mi crecimiento personal, lo que consumo y mi actitud. 100% de acuerdo. Todo eso yo creo que lo podemos controlar y somos responsables 100% de lo que pasa. ¿Sabes? Que vi una vez una imagen que estaba, o sea, era como una historia pequeñita de las que me gusta ver. No sé quién la escribió, no me acuerdo. O sea, honestamente la vi y ya. Y fue que como que alguien estaba diciendo que alguien con carácter no es alguien que es molesto o alguien que es de carácter fuerte o alguien que... Alguien con carácter es quien no deja que los domine sus emociones. Exacto. Eso es a lo que se refieren cuando hablan como que alguien tiene carácter. Pero no sé por qué en Latinoamérica, puedo decirlo en Latinoamérica en general, creo que nosotros pensamos que alguien con carácter... No, tiene mucho... Tiene un carácter fuerte. Exacto. Esto es una persona muy complicada porque tiene un carácter fuerte. Y un carácter... Estoy hablando mal. Un carácter fuerte no es que... Un carácter fuerte es que usted domina sus emociones. Usted tiene un carácter fuerte. Su carácter es más fuerte que sus emociones. Y usted no se deja dominar por las emociones. Eso es algo brutal. Yo traía una racha de controlar mis emociones muy malandra. Hasta hace... ¿Un mes? No, quizás de una semana a 10, 15 días. Qué bueno. Ok, pero es bueno. Es bueno que usted se sienta así porque... ¿Siente que lo puede retomar otra vez? ¿O se le está yendo de las manos? No, no, no. Sí lo puedo controlar. Sí, sí, sí. Sí lo puedo controlar 100%. Y no lo quiero justificar, pero también, hueón, es como cuando... No sé, déjame ver qué hipótesis uso. O sea, tú estás, no sé, mamá, hueón, cabalgando un caballo. Imagínese que usted va en un caballo. Y usted lo conoce. Y el caballo está serenito y todo bien, hueón. Y que de repente ese caballo se te empieza a descarrear. Tú le vas a dar un jalón. Claro. Y si no agarras, le vas a dar un coñazo. O sea, por detrás. Y si no agarras, lo vas a jalar y lo vas a apretar. Mamá, hueón, quédate quieto. Entonces, yo siento que fue eso. Yo venía bien en mi caballito y de repente la mierda se empezó a salir de control. Verga, apreto. Porque si no, si se me sale de control, me voy a volver mierda. Y se me va a escoñetar todo. Entonces, yo sentí como que fue que hice eso. Apreté porque, hueón, donde yo me dejara faltar el respeto, ahí sí iba a joder todo. Después, yo dije, verga, ya va. Estuvo bien lo que hice. Pero. O no. Pero al final yo entendí que sí. Que debías de hacerlo. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Porque también no sentí remordimiento de conciencia por la otra persona. Ok. Se lo merecía. Se lo merecía. Ok, ya está. Se lo merecía y me faltó el respeto también. No, yo siempre digo, mientras no haya falta. Mira el timer ahí. Mientras no se falte el respeto a la gente. Arriba, arriba, arriba del todo. Mientras no se falte el respeto a la gente. O sea, uno puede llevar las cosas bien. Exacto. Entonces. Está bien. La última, la última imagen que está ahí, por favor. Ah, última imagen. A ver, ¿dónde está? Está ahí. Verga. Esa está sencilla, bonita. Marico, la otra vez me dijeron. Verga, no me asustes. Yo dije ese verga. Y me dijeron, se le salió lo venezolano a lo que da. Verga, pero es que me voy a ir para otro tema y no quiero salir. Bueno, no, no. Termine ya. El chisme. Esto es como la Casa de los Famosos. Deme chisme, deme chisme, deme chisme. Ah, ahorita sí la Casa de los Famosos. No, no, no. Pero deme chisme, venga. Y me di cuenta, weón. Que usted es veneco, sí. Que estamos estigmatizados tan arrechamente. ¿Quiénes? Los venezolanos. ¿Pero estigmatizados en qué sentido? En el sentido de que de mala manera. ¿Por? Por lo que hemos hecho y por nuestras actitudes. Ok. Una señora en el trabajo también me dijo, yo le digo, tú supiste cuando yo iba a venir. Sí, a mí me dijeron que iba a venir un chef. Y yo le digo, ¿y qué pensaste? Me dijo, lo único que me preocupó fue cuando me dijeron que eras venezolano. Y yo le dije, esto está jodido, weón. ¿Por qué? Weón, porque han tenido muchas malas experiencias con los venezolanos. Pero somos malos que hacemos mejor. Exacto. Entonces yo le digo, mira, si tú supieras, mi entorno de venezolanos es Josué. De amigos venezolanos. Víctor es oricua. Arneu 10 es dominicano. El flaco es de Guatemala. Eduardo es de Bolivia. O sea, todo mi entorno. Yo creo que de todos mis amigos, el único venezolano es Josué. Y tenemos una manera de pensar muy parecida en cuanto a ese tema. Porque hasta yo mismo rechazo esas actitudes. Esos comportamientos. Esa manera de hablar. Porque no es una manera de hablar desde malas palabras. Es una manera de hablar desde arrogancia. Esa maldita de que, no sé quién soy yo. Yo en Venezuela tenía 18 camiones, 24 casas. Nosotros hemos rechazado todo el tiempo eso. Yo me he dado cuenta con el tiempo que esas arrogancias no son nada más de los venezolanos. En general. Obviamente. Pero solamente a nosotros se nos hace extraño. Sí, eso. Porque se nos hace extraño. Y porque nosotros conocemos la gente. Claro, claro. Eso está bien. Como dice, yo conozco mi ganado. Sí, sí. Vámonos. ¿Cuál es la... ¿La otra? Era como... ¿Cuál es la más difícil de decir? Lea con calma. Ya, pues tú que... Disléxico soy yo. Tienen que abrir... Sí, pero no me salen ningún título. Ok, no importa. Nombra una. ¿Cuál es la más difícil de decir para ti? Opción A. Te quiero. Opción B. Lo siento. Opción C. Me equivoqué. Opción D. Necesito ayuda. ¡Hostia, cantera! ¿Cuál es la más difícil para ti? Necesito ayuda. Ok. De una. De una. Ni la de mí. Me equivoqué. Guay. Porque me cuesta mucho pedir ayuda. Pero demasiado. Demasi... O sea, niveles que no te... No, o sea... Y he sido así de siempre. No me siento orgulloso. Pero sé que es algo que ya con el tiempo lo he mejorado. Y cuando estoy en la mierda, pido ayuda. Y no es ayuda de... No sé. Yo la siento más es cuando estoy... O sea, me pasa... Estoy pasando por un problema. Y me lo callo y no digo nada. O hasta que después que pase. O cuando de verdad estoy al punto de colapso. Porque el resto... Me equivoqué. Bueno, me he equivocado miles de veces. Y me voy a seguir equivocando. La equivocación es lo que nos hace aprender día a día. Obviamente, si usted se equivocará, es lo mismo. Levántese y tenga dignidad y haga caso. Pero es intentando. Y con cada intento hay una equivocación. Ahí aprendes y levanta un escalón más. La de... ¿Qué es la otra? Te quiero. Bueno, te quiero. Yo soy más fácil de decir te quiero que nadie. ¿Te pareces tanto a mí? Estamos... Ahí en ese punto estamos... Bueno, yo tengo que estar muy jodido. Muy jodido para yo levantar el teléfono y llamar a alguien. O sea... No sé. Es un tema de... No sé, mamá. De ego. De... Orgullo. De orgullo. De decir, si yo me metí en este peo, yo salgo de este peo. Y es tan fácil dejarse ayudar por alguien cercano cuando tienes un peo. Es tan fácil. O sea, es lo más fácil del mundo. Sí, güey. Y lo más bonito. Porque eso es lo que al final crea buen convivencia. O crea buenas... ¿Cómo es? ¿Alianza? No. ¿Cómo es? ¿Rasgos? No. Como estoy buscando la palabra correcta. Crea lazos con la persona. Con cualquier persona. Familia, amigo. O sea, crea lazos cuando... En los peores momentos es cuando usted crea los mejores lazos con la gente. No cuando está de rumba jodiendo. Sí, ahí también. No jode. Pi, pum, pa, ja, 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 ja. Pero cuando usted pasa por una tormenta o por un problema difícil y usted busca ayuda de sus amigos, de su familia, de su pareja, de quien usted cree que usted tenga que buscar ayuda y salen del problema, el lazo es tan grande que cuando usted esté subiendo, después que sale el problema y esa persona está a su lado, marico, eso es brutal, weón. Es un malandrano. Es un malandrano. Es que en Venezuela, pa, 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 y la musiquita esta. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Y tiqui, tiqui, tiqui. El changatuki. El changatuki de eso. Sí, weón. Sí, sí. Marico, igual, te quiero yo, marico, gente... Sí, el tema más fácil para decir te quiero que nadie. Sí, sí, sí. Y lo siento también, weón. O sea, a mí no me cuesta... Tanto admitir como pedir disculpas. No, es que uno se equivoca todos los días. Hay gente que le cuesta. Sí, muchísimo. Hay gente que le cuesta... Y hay gente que es especialista pidiendo ayuda. También. Pero especialista, papá huevo, de que... O sea, apréndeme plata, resuélvame la vida y ando por la vida como si... Es verdad. O sea... Pero quizás a esa persona le cuesta aceptar los errores. Sí, pero cuando te digo que es especialista pidiendo ayuda, también es de... En flow de aprovecharse de los demás, de... Está bien. Que no voy a decir quién es, pero... Pero, pero, pero... Juan Pablo. Pero hay gente que le cuesta aceptar sus errores. Yo conozco gente que le cuesta aceptar sus errores. Mucho. No, a mí me quita mucho peso encima cuando yo le digo, usted tiene razón. Y mucha gente confunde si usted tiene razón, como que me lo está diciendo para callarme. Lo que pasa es que yo me da cuenta, lo digo por mí y lo digo por usted. Porque nos parecemos, es que a veces la gente nos toma el usted tiene razón, como... Sí, para que te calles. Y la gente no es así. Marico, me pasó con una señora. No es así. Ella no está viendo esto, pero yo sé que Oscar sí y él se va a acordar de esto. Yo llego y a una de las señoras del restaurante yo le hago un chiste, pero fue un chiste un poco pesado. Y ella me dice, che, o sea, usted está diciendo, o sea, se molestó. Pero era de confianza la señora por usted. Yo pensaba que sí. Y en ese momento yo me di cuenta que no. Y yo me di cuenta que se molestó. Y yo le digo, ok, perdón, disculpe, ya pasó. No, pero es que usted me está mandando a callar. Y yo le digo, mi amor, perdóneme de verdad. No sabía que usted... Me perdona, me disculpa. Sí, ya pasó. Ya, ahí quedó todo el cuento. Y después hablábamos y después nos entendimos. Y yo le dije, yo no sabía que te iba a molestar. Y me dice, sí, pero es que yo tampoco sabía que tú me ibas a venir con esas cosas. Y usted es muy serio. Y se, o sea, se trastocó todo. Pero a mí no... Mi primera reacción fue, discúlpeme, ya. O sea, yo no pretendo quedarme aquí enganchado. Y hay gente que le gusta quedarse enganchado. ¿Está grabando? Sí, sí, sí. Yo no veo rojo. Sí, mi amor, está grabando. Ah, sí, sí. Es que está aquí con la fresita, no lo veía. Sí, bueno, hay gente que le gusta quedarse enganchado en eso. Ya, ya, para hacer memes. ¿Está grabando? Y quedan y dan... No, no, hay gente que le encanta quedarse ahí en la pelea, en la discoteca. O le dicen a uno, no, es que usted me lo está diciendo para que me calles. Ay, no, te lo estoy diciendo para que te calles. No, vamos a salir de este pego tan malandro y tan fácil que es salir de esto ya. Sí, pero bueno. Un consejo para la gente. Hable. Cuando necesite ayuda, hable. Llame, mande ese mensaje. Que usted sabe que necesita mandar ese mensaje. Si usted está fuera de su casa, en otro estado de su país, o usted emigró y está en la mierda, escriba, llame, desahóguese. No le van a ayudar. Posiblemente, quizás no monetariamente o no está. Pero quizás eso ayuda para usted seguir saliendo adelante. Saliendo adelante, perdón. Los consejos de mis hermanitos. Consejos. Sígueme para más consejos. Sígueme para más consejos. Ahí está. El pequeño Potter se despide de ustedes. El Potter... El Potter rapero. Señoras y señores, feliz jueves, feliz fin de semana. Y goodbye. Esto no sabíamos de qué íbamos a hablar y terminó saliendo algo muy interesante. Yo le dije a mi hermanito, desde un principio vamos a hablar de la Casa de los Famosos. Yo no quería. No quería. Pero le tocó, como dice el vallenato y como diría Omar Gélez. Coño, ya nomás los caminos de la vida. Por favor. Esto fue producido por Focus Media. Nos vemos en el episodio 50. Suscríbase al canal. Vamos a llegar a los mil suscriptores, por favor. Faltan como 130, 130 y algo de personas. 150 y algo de personas. Por favor, suscríbase al canal. Dejale a la campanita. Compártalo. Comente. Compártalo a ese grupito que hicieron para ver la Casa de los Famosos. Pase el mensajito. Pase el videíto. Compártalo ahí para la querella, para los chimesitos. Compártalo para la señora esa que está ahí de la Casa de los Famosos, a la Maripili. Dejale, compártalo, compártalo. Si fueran así de aplicados para ver el podcast de nosotros, ¿no? Claro. Ahí, de la campanita, compártalo. Leemos los comentarios. ¿Usted iría para la Casa de los Famosos? Sí. Si me pagaban plata, sí. Aguantaría esa presión. Ay, marico, no le pararía ni bola y armaría el show. Fuera el más show cero. Es que fuera el más show cero. Yo fuera el más show cero. Con 200 mil billetes. ¡Ja! Marico, cuatro horas, cuatro meses ahí. Y la gente en la calle no está volviendo. Esto es mierda, que usted ni se entera. Y después me hago un detox y apago todas las redes sociales y ya está. No, no, no. Si ganas te sale siendo el héroe, mamá huevo. Por eso. Estos tipos lo van a recibir allá como si fuese no joda. Me hacen ahí un camino a mí también. En Valera. En Valera. Y llego allá así como las mises. Salgo así. Verga, vayan para la tienda. Vayan para el concurso. Si usted está viendo esto antes del episodio 50, vayan, métanse en Instagram, en etiqueta. El concurso va a ser en la grabación. El sorteo va a ser en la grabación para que se gane esos premiesillos. Nos vemos en el episodio 50. Nos vemos el lunes. Gracias por todo. Bye. The Way. Arroba by the way. Esto es un podcast. Si usted quiere comprar en nuestra tienda, usted va a bythewaystore.square.site. Si no, en el canal de YouTube está debajo de la descripción. Está el link. Usted lo presiona y ahí, ¿qué va a conseguir? Nuestra tienda. ¿Y qué hay en nuestra tienda? ¡Ya no había olvidado! Síganos para que sepan cómo no se hace publicidad. En nuestra tienda, cuando usted le dé el link, le va a salir todos los productos que tenemos. Le va a salir nuestro pop-talk, le va a abrir nuestras tacitas de café, de peltre. Le va a salir los vasitos, le va a salir la pedalita, le va a salir la chaquetita, los suéteres, como usted le diga. Ya, manito, no sé qué más. Le daña ir al carrito. Y abajo, para usted suscribirse, tiene una ventanita que dice... ¡Suscríbase aquí, negro! No, dice suscríbete para contarte unos chismes.